Aquí estamos en la sala de primaria de Cepeda del Cladalama y os vamos a decir cómo se realiza la maqueta media. Las materias que se utilizan son una media, una flecha de metal, cartón, celo y unos alicates. Para realizarla, ¿qué me hice? Pues enroscar la parte de arriba de la flecha, hacerla más redonda y luego enroscarla por abajo. Después metes la media con ayuda de un compañero y tienes que cortar dos trozos de cartón de alto, 50 centímetros y de ancho, 40 centímetros aproximadamente. Después lo unes con cero para que te salga la receta. Y tiene que quedar más o menos así. Para jugar necesitamos una pelota que os vamos a explicar. Necesitáis periódico y cero de ancho. Para realizarlo tenéis que cortar el ancho de periódico, la hacéis pelota y la unicete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!